¡Eso, eso! ¡Eso! Tu barco cuciela he vivido ¡eken el corazón de tu luz! ¡Lla amor, ay amor, esta nochecita para vos! ¡Lla amor, ay amor, esta nochecita para vos! Un saludo especial para Santa Cruz Tadá, Mario, Anáhuac, con muchos cariños de mi parte Ay, ay, ay 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 Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay